Vagando por la calle Y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Él es un rey de guitaño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar, jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Un rey de guitaño, un rey de pelo largo Vagando por la calle, mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va El fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás 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 Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Sí, sí, sí Él es un rey de guitaño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va Jamás 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 ¡Gracias!